Lo que tú vas a hacer es el próximo estrella de la carrera de México. En esta noche, el único campeón de contesta en un bien de la libre, de fecha del exceso, soy yo, el patrón de todas las mujeres y de la ciudad. Porque así, compañeros, el campeón aquí, hoy yo.